Bueno, Sergio, ¿dónde estamos? Bueno, estamos en la Municipalidad de San Nicolás y nos dieron una idea para que la gente pueda hacer unas máscaras de su casa con tan solo una vincha y una carpetita A4 que mucha gente puede llegar a tener en su casa así que bueno, vamos a mostrarles cómo se hace agarramos la vincha y la pasamos si se llega a ver por ahí y la carpeta sola va tomando la forma de la vincha como ven, ya nos queda terminada el último paso, agarramos una tijera y le cortamos obviamente la parte oscura yo ahora la voy a cortar rápido para el video pero cada uno en su casa le da la previsibilidad que corresponde máscara ¡Gracias!